¿Cuántas veces he llegado a tu presencia diciendo ayúdame? ¿Cuántas veces he clamado de rodillas Señor auxíliame? Y tú has estado de mí tan cerca y con tus manos me has dado fuerzas Eres tú mi ayuda y mi refugio, mi esperanza y mi guía, mi consuelo y mi razón Para yo poder seguir viviendo en este mundo que está lleno de miseria y de dolor Eres tú mi ayuda y mi refugio, mi esperanza y mi guía, mi consuelo y mi razón Para yo poder seguir viviendo en este mundo que está lleno de miseria y de dolor ¿Cuántas veces he llorado ante tus ojos diciendo perdóname? ¿Cuántos momentos tan duros yo he vivido más tú has estado allí? ¿Me has hablado tan suavemente? Con tus palabras me has dado aliento Eres tú mi grande abogado y cada día me defiendes en mis casos Oh Señor Cuando yo tengo grandes problemas sacas tiempo y me atiendes y lo haces con amor Eres tú mi ayuda y mi ayuda y mi refugio, mi esperanza y mi guía, mi consuelo y mi razón Para yo poder seguir viviendo en este mundo que está lleno de miseria y de dolor Eres tú mi grande abogado y cada día me defiendes en mis casos Oh Señor Cuando yo tengo grandes problemas sacas tiempo y me atiendes y lo haces con amor Oh Señor 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 Gracias.